Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera 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 Guaira, Guantanamera 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 Guaira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Vamos todos! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Venga, arriba! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira ¡Gracias!